Cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura. Es una lectura general para ti y es una lectura que os aplica si sois Sol, Luna, Ascendente o Venus en Cáncer. Vamos a comenzar. Vamos a sacar hoy tres cartas de este oráculo. Es el oráculo de Lenormand. Para ver la energía principal, la carta del árbol. Te habla de salud, puede ser que te hable también de familia. Es una carta que se enfoca un poquito con lo que es el árbol genealógico. Pero sobre todo esta carta te habla de tu vida, tu salud. Vamos a sacar la otra carta siguiente, la cigüeña. Fabuloso, vienen cambios. Cáncer, vienen cambios. A ver, a mí me muestran ahora mismo, bueno, yo canalizo siempre antes de la lectura, ¿vale? Con los ángeles y los guías. A mí me muestran ahora mismo, Cáncer, como que tú, un tiempo atrás, vamos a poner meses atrás, digamos como que tu vida, tú has notado que no iba bien, algo estaba pasando. Puede ser que hayas tenido algún problema que otro de salud, tal vez, en ese caso, te habla de una mejoría de salud, ¿bien? Te habla de algo que ha pasado en tu vida, pasajero. Es lo que a mí me muestran, ¿no? Como que Cáncer, meses atrás, bueno, hasta ahora, ¿no? Habéis estado con algún problema, habéis notado bloqueos, habéis notado como que algo estaba pasando en vuestra vida que no iba bien. Pues, bienvenidos los cambios, Cáncer, porque esa carta te habla de cambios, pero muy, muy positivos. Pero vamos a sacar la tercera carta. El ancla, fabuloso, Cáncer, fabuloso. Fabuloso porque el ancla te habla de estabilidad, de anclarte muy bien con los pies en la tierra. Puede haber entrada de trabajo, puede haber entrada económica, puede que haya un cambio en tu vida, súper importante. ¿Bien? Vale, pues, tienes las tres cartas súper positivas. Vamos a ir con la lectura del tarot, vamos a ver qué más, Cáncer. Vamos a ver estos cambios que vienen, esta estabilidad que viene a tu vida, de qué trata, dónde vienen esos cambios, digamos, ¿vale? La carta del haz de espadas. Esta carta ya te habla de un cambio de ciclo. Fíjate que aquí tenemos presentado un final. Un final transmutador, porque tenemos esta carta en esta posición, no en esta. Cada posición refleja algo diferente. Digamos que en esa posición el alma ya ha salido de la armadura, o sea, el cuerpo físico, digamos, aquí el cuerpo, ¿vale? Y no el alma. Es que se puede representar en los dos partes, ¿vale? Por un lado, el cuerpo físico ha salido de la armadura, por otro lado, el alma ha salido del cuerpo, ¿bien? ¿Qué es lo que te dice? Te habla de una transmutación, te habla de cambios que ha habido en tu vida, finales. Tú rompiste con una persona, yo siento que tú rompiste con una persona cáncer hace tal vez poco tiempo. Y te puedo decir que, hombre, que fue lo mejor que hiciste. Porque esa persona, digamos, que tal vez te estaba llevando por mal camino. Tal vez tú habías cambiado por esa persona. Siento como que hay algunos cáncer que, por lo que sea, cambiasteis por esa persona. Y es como que la gente os lo notaba, ¿no? Y vuestra propia familia también, tal vez. La carta del 4 de copas viene una oportunidad para cerrar ciclo, ¿vale? De hecho, se cierra el ciclo, ¿bien? Vamos a sacar el resto de cartas. Fíjate, la torre debajo del 10 de espadas. O sea, hay un final, ¿eh? Hay un final aquí. Si tú todavía no has tenido ese final, te aviso de que lo vas a tener ya, ¿eh? Tú vas a romper con algo cáncer que estaba obstaculizando tu vida, ¿eh? O con alguien, puede ser también. La carta de la justicia. El juicio. Y la carta de la emperatriz que te representa a ti. Bien. Te representa a ti. Pero la tenemos en posición trasera. O sea, significa que tú vas a ver el horizonte. Horizonte que antes no estabas viendo. Tú antes estabas viendo como la noche, la oscuridad, ¿no? Estabas viendo, tal vez, las estrellas. Estabas teniendo sueños. Pero sueños que veías como intangibles, ¿no? Sueños que, bueno, de una forma u otra es como que... Sí, tengo sueños, pero los sueños no se logran. Los sueños no puedo llegar a alcanzarlos. Aquí vas a ver claramente cómo alcanzar tus sueños. De hecho, me dicen ahora mismo hay un sueño que cáncer va a conseguir. Hay un sueño que estaba parado desde hace mucho tiempo. Mucho. Y de pronto, ese sueño se activa. Va a ser conseguido por ti. ¿Qué sueño es? Dime qué sueño es el que tú tienes parado desde hace, tal vez, un año. O año y medio. Más o menos. Aproximadamente. Cáncer. Bien. Vienen noticias. También vais a recibir noticias. No sé si estáis esperando noticias de algún tema legal. Puede ser. Pues hay noticias que se reciben. Pero noticias positivas, ¿eh? Noticias donde tú, digamos que vas a respirar. Eso es lo que veo. Cáncer. Es como que tú estás, a lo mejor, un poco diciendo, bueno, tengo que esperar a que esto, esa situación, a lo mejor, termine, ¿vale? Posiblemente eso es lo que va a terminar. Bien. Las noticias que estás esperando. Puede ser que seas un poquito nervioso porque no sepas cuáles van a ser. Te dicen tranquilo porque son noticias muy, pero que muy positivas. Siento también una traición en tu vida. En pasado, ¿eh? No ahora. En pasado. Siento una traición en tu vida por parte de alguien. Alguien que se le cayó la máscara. Vale. Alguien que, dicen, se pone en contacto contigo esa persona por algo. ¿Qué va a pasar con ese contacto? Nada. No va a pasar nada. Cáncer. Primero, porque tú no quieres saber nada de esa persona. Digamos como que esa persona puede ser que intente regresar a tu vida, pero tú no le vas a permitir más. Es la persona que muchos habéis echado de vuestra vida, ¿eh? La persona que os dije al principio, es lo mejor que pudiste hacer. ¿Bien? Esa persona es la persona que te traicionó. Cáncer. ¿Bien? Vale. Pues vamos a analizar bien la lectura. Vamos a ver qué más. Vamos a ver esos cambios. Bueno, ya te dicen que en sí lo que viene de cambio es un cambio de ciclo, ¿eh? Un cambio de ciclo. Digamos que tu vida te cambia en muchísimas cosas, ¿vale? Yo siento como que tus caminos se abren. Cáncer. La carta del siete de espadas representa esa persona que te he dicho alguien va a contactar contigo, esa persona que se fue de tu vida, ni te lo plantees que regrese. Cáncer. Es una persona que no trae nada bueno. El siete de oros viene algo sorprendente a tu vida. Viene un dharma. Es lo que siento que viene. Cáncer. Tú has pasado un karma antes. Ahora viene un dharma. ¿Bien? Si no sabéis lo que es el dharma, buscar la información y ahí en internet. ¿Bien? Tus caminos se abren. Cáncer. Viene movimiento sorprendente. Se quitan obstáculos. Donde había obstáculos. Curioso. Curioso. Algo que estabas esperando. Fíjate que me dijeron antes tus guías, tus ángeles. Algo estabas esperando. Un proyecto. Llevaba muchísimo tiempo detenido, parado. Se activa. Cáncer. No sé si os coincide la fecha que os dije. Un año, año y medio aproximadamente. Vamos a continuar. Sí. Algo estaba ahí detenido desde hace aproximadamente ese tiempo. Algo que tú estabas esperando con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Tenías muchísima ilusión. Tal vez luego se te quitó un poco las ganas porque, bueno, veías obstáculo y obstáculo y obstáculo. ¿Vale? Pero es algo que está dentro de tu parte emocional. O sea, es algo que te mueve muchísimo las emociones. Cáncer. Digamos que es algo que te gusta mucho. Puede ser un proyecto de algo personal. O tal vez para otros de algo laboral. Vamos a ver qué más. Dicen hay algo que se completa en tu vida. Se va a completar. Vale. Pertenece a algo que se cerró en tu vida. Una persona posiblemente que echaste de tu vida. Lo que hemos dicho antes. Pero hay algo que se tiene que completar ahora. Ya. Bien. Por eso volví a esa persona. Vale. Ahora os explico. ¿Vale? Ahora os explico todo. Digamos que hay una persona que echaste de tu vida. Como hemos dicho. ¿Vale? O se fue de tu vida. Da igual. Bueno. Es lo mejor que pudo pasar. Como te he dicho. Pero esa persona regresa por algo. ¿Por qué? Porque hay algo que queda pendiente para muchos de vosotros. Puede ser firmar un documento. Puede ser. Hemos visto que tenéis algún tema legal también. Tal vez estáis divorciando. Separándoos de esa persona. Esa persona era marido, mujer. Bien. Pero. ¿Qué pasa? Que hay que terminar con lo que hay pendiente. Lo que hay pendiente posiblemente es ese tema legal. Proceso de divorcio, de separación, de manutención, de hijos, de custodia de hijos, de lo que sea. ¿Vale? Tal vez para otros era un trabajo. Un trabajo. Os despidieron de ese trabajo. Tú te fuiste. Denunciaste. No te pagaron. O sea. Digamos que queda algo pendiente. Con esa persona. Bien. Por eso esa persona regresa. Por eso hay noticias de esa persona. Porque realmente se mueve todo esto. Ahora. ¿Vale? Y es necesario completarlo. Ya se completa del todo. Y ya se cierra capítulo en tu vida. Vamos a ver qué más. Me muestran la letra S. Letra S. Letra P. Letra P de Pablo. ¿Vale? Para que entendáis bien la letra. No tiene por qué ser ese nombre. Y la letra C. C de Carolina. Cáncer. Dicen. Hay algo que tú veías inalcanzable. Muy inalcanzable. Tú tenías. Dicen. Bueno. Vamos a llamar que había una relación con una persona. No demasiado positiva. Más bien una relación. Podríamos llamar tóxica. Una persona que cerraba tus caminos. Pero ¿por qué cerraba tus caminos? Puede ser porque esa persona fuera de un pensamiento muy negativo. Una persona que emanaba energía negativa. Y a ti te bloqueaba eso. Bien. O dos. Porque también lo veo. Puede ser una persona que realmente te estaba mintiendo, engañando. Por eso se te cayó la máscara de la persona. Y por eso ahora tus caminos se abren mágicamente al dejar a esa persona ir. Digamos que tu energía cambia. Cáncer. Cáncer. Aquí os dejo con la lectura. Espero que os sirva de mucha, mucha ayuda. Nos vemos. Chao.